保持, sostener, 邀请, invitación, 習慣, personalizado, 習慣, personalizado, 森林, bosque, 飛行, vuelo, 座位, asiento, 座位, asiento, 隊長, capitán, 隊長, capitán, 延遲, retrasar, 延遲, retrasar, 西, sujetar, 塔, torre, 保持,保持, 保持, sostener, 邀请, 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 Invitación, 習慣, 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 习惯, personalizado, 森林, 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 bosque vuelo asiento capitan retrasar sujetar torre 保持 sostener 邀请 invitación 習慣 personalizado personalizado bosque 飛行 vuelo 座位 asiento asiento 座位 asiento 隊長 capitán 隊長 capitán 延遲 retrasar 延遲 retrasar 细 sujetar si sujetar ta torre ta torre yuan lejos yuan lejos yuan 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 asiento en el extranjero avión tablero unido estatua lejos lejos salir ir 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 Deseo, men, men, portón, cuo wai, cuo wai, en el extranjero, feiji, feiji, avión, ban, ban, tablero, jie, jie, unido, dióxiang, dióxiang, estatua, yuan, lejos, yuan, lejos, li'kai, salir, li'kai, salir, siangmu, it, siangmu, it, siangmu, it, siiwang, deseo, siiwang, deseo, men, portón, men, portón, guo wai, en el extranjero, guo wai, en el extranjero, feiji, avión, feiji, avión, ban, tablero, ban, tablero, jie, unido, jie, unido, dióxiang, estatua, dióxiang, estatua, la, picante, la, picante, wai, guo, ren, extranjero, wai, guo, ren, extranjero, ziyou, libertad, ziyou, libertad, gui, distancia, gui, distancia, gui, distancia, gestorer, gui, distancia, en ninguna parte 保存 salvar 保存 salvar 箱子 compartimiento compartimiento 戴 cinturón 戴 la la picante 外国人 外国人 extranjero 自由 自由 libertad 距離 距離 distancia 建設者 建設者 Constructor 壓抑 壓抑 deprimir 無事 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 戴, cinturón, 辣, picante, 辣, picante. 外国人, extranjero, 外国人, extranjero, 自由, libertad. 距离, distancia, 建设者, 建设者, 压抑, deprimir, 压抑. 无处, en ninguna parte, 无处, en ninguna parte. 保存, salvar, 保存, salvar. 箱子, compartimiento, 箱子, compartimiento. 戴, cinturón, 戴, cinturón, 垃圾, basura. 垃圾, basura. 回收, reciclar. 回收, reciclar. 短语, frase. 短语, frase. 浴室, baño. 浴室, baño. 见, prestar. 见, prestar. 领导, leader. 领导, leader. 代替, en lugar. 代替, en lugar. 代替, en lugar. 百分, por ciento. 百分, por ciento. 刷, cepillo. 刷, cepillo. 刷, cepillo. 尼, más bien. 尼, más bien. 垃圾,垃圾. 垃圾, basura. 回收,回收. 回收, reciclar. 短语,短语. 短语,短语. 浴室,浴室,浴室. 浴室, baño. 见,见. prestar. 领导,领导. 领导. 领导, líder. 代替,代替. 代替, en lugar. 百分,百分. 百分. 百分, por ciento. 刷,刷. 刷, cepillo. Más bien Lájí Basura Lájí Basura Huyishou Reciclar Huyishou Reciclar Duanyu Frase Duanyu Frase Huyishou Baño Huyishou Baño Chie Prestar Chie Prestar Líder 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 Dáiti En lugar Dáiti En lugar Bái fén Por ciento Bái fén Por ciento Cepillo Chua Cepillo Cepillo Nying Más bien Nying Más bien Tudí Tierra Tudí Tierra Tung Tung Oriental Tung Oriental Oriental Tung 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 Oriental Tung Tung Oriental Tung 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 Oriental Oriental Tung 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 航空公司 aerolínea 航空公司 aerolínea 应有 debido 应有 debido longtao grifo longtao grifo 期望 esperar 期望 esperar 巨大 enorme 巨大 enorme 有声有色 impresionante 有声有色 impresionante 土地 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 東 東 東 大 绅士 大 大 鱼派 大 agradable 航空公司 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 aerolínea 应有 应有 航空公司 longtao 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 grifo 期望 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 enorme enorme 有声有色 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 Impresionante 土地 tierra 土地 tierra 東 oriental 東 oriental 绅士 hidalgo 绅士 hidalgo 愚派 agradable 愚派 agradable 航空公司 aerolínea 航空公司 aerolínea 航空公司 aerolínea 应有 debido 应有 debido longtao grifo longtao grifo 期望 esperar 期望 esperar 巨大 enorme 巨大 enorme 有声有色 Impresionante 有声有色 Impresionante 冰 costa 冰 costa 也不 ninguno 也不 ninguno 草 hierba 草 hierba 海洋 océano oceano oveja 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 calendario 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 reutilizar reutilizar 奇迹 preguntarse 奇迹 preguntarse 故障 culpa 故障 culpa 冰 冰 costa costa 野不 野不 ninguno 草 草 药 海洋 海洋 océano Either oveja oveja 日 日 日 日 calendario ¿Dios? Reutilizar Preguntarse Preguntarse Culpa Bín Costa Ebu Ninguno Ebu Ninguno Chao Hierba Chao Hierba Haiyang Océano Haiyang Océano Yang Obeja Yang Obeja Yili Calendario Yili Calendario Shén Dios Shén Dios Jungyong Reutilizar Jungyong Reutilizar Chíji Chíji Preguntarse Chíji Preguntarse Chíji Guzhang Culpa Guzhang Culpa Guzhang Culpa Lípín Lípín Regalo Kungfu Esfuerzo Kungfu Esfuerzo Esfuerzo Chíji Honestidad Chíji Honestidad Honestidad Baozhang Tesoro Baozhang Tesoro Maafan Problema Maafan Problema Problema Congming Inteligente Congming Inteligente Congming Inteligente alma amistad regalo kung fu kung fu esfuerzo honestidad tesoro mafan problema congming inteligente chui chui soplo chau chau golpe lín huén lín huén alma yu yi amistad yu yi amistad lín lín regalo lín regalo kung fu esfuerzo kung fu esfuerzo tesoro 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 mafan problema mafan problema congming inteligente congming inteligente chui soplo chui soplo chau golpe chau golpe lín huén alma lín huén alma fan luán trastornado fan luán trastornado yuán liang perdonar yuán liang perdonar xin corazon xin corazon wu importar wu importar nán yi zi xin increíble nán yi zi xin increíble renda humano renda humano gongli kilómetro gongli kilómetro qi yu zona qi yu zona huangliang solitario huangliang solitario jie guo jie guo rresultado jie guo jie guo rresultado fan luán fan luán fran luán huru trastornado yuán liuang yuán liang shinch es bueno perdonar xin jim jim Corazón Importar Increíble Humano Kilómetro Zona Solitario Resultado Trastornado 原諒 Perdonar 原諒 Perdonar Sin Corazón Sin Corazón Mu Importar Mu Importar Nan yi zhi xin Increíble Nan yi zhi xin Increíble Renda Humano Renda Humano Kilómetro 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 Resultado 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 Tián Llenar Llenar Anjing Silencio Anjing Silencio Gú Valle Valle Llening Tipo Llening Tipo 语言 idioma 语言 idioma 仪表 metro 仪表 放木 hacer 放木 hacer 假设 suponer 假设 suponer 英俊 hermoso 英俊 hermoso 我 Fertil 我 Fertil 甜 甜 安静 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 骨 骨 骨 腊 瓦 捷 阉 裂性 曹 骨 乳 语言 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 METRO PASER SUPONER HERMOSO FERTIL LLENAR SILENCIO VALLE LLYGING TYPO LLYGING TYPO IWIAN IWIAN IDIOMA IWIAN 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 METRO PASER SUPONER SUPONER HERMOSO FÉRTIL POR LO TANTO VACACIONES ORGANIZACIÓN SHÁNG HÁI HERIR ZŁGÌ TODO TIAO SALTAR GIZHU CONTAR GIZHU CONTAR GUAN TARRO GUAN TARRO FANGZI EVITAR FANGZI EVITAR GENZE ESPEJO GENZE ESPEJO YEN SI POR LO TANTO D보다 RAGA��분 CIĞB lava GIZHU LA ANDREA ORGANIZACIÓN 傷害 傷害 herir 整個 整個 todo 跳 saltar 技術 技術 contar guan tarro evitar 镜子 espejo 因此 por lo tanto 因此 por lo tanto jian qi vacaciones jian qi jian qi vacaciones zu zi organización zu zi organización 傷害 herir 傷害 herir 整個 todo 整個 todo 跳 saltar 跳 saltar gizhu 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 contar guan tarro guan tarro fangzhi fangzhi evitar fangzhi evitar evitar jengzi jengzi espejo jengzi espejo penyang entrenar penyang jengzi dan mitad guerra trimestre trimestre 结束 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 对待 tratar 对待 tratar 相信 creer creer 鬼 fantasma 鬼 fantasma 科技 truco 收成 cosecha 收成 cosecha 培養 培养 entrenar 但 但 mitad 战争 战争 guerra 25 美分硬币 25 美分硬币 战争 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 ¡Guei! ¡Fantasma! ¡Ceji! ¡Truco! ¡Sou cheng! ¡Cosecha! ¡Peyang! ¡Entrenar! ¡Peyang! ¡Entrenar! ¡Pan! ¡Mitad! ¡Pan! ¡Mitad! ¡Zan zeng! ¡Guerra! ¡Zan zeng! ¡Guerra! ¡25美分硬币! ¡Trimestre! ¡25美分硬币! ¡Trimestre! ¡Jesu! ¡Cre! ¡Jésu! ¡Fin! ¡Tratar! 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 相信 creer 相信 creer 鬼 fantasma 鬼 fantasma 科技 truco 科技 truco 收藏 cosecha 收藏 cosecha 庆祝 celebrar 庆祝 celebrar 以来 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 样式 estilo 样式 estilo 傳統 tradicional 傳統 tradicional 发展 crecimiento 发展 crecimiento 祈福 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 偏 西 西 西 西 西 西 西 西 西 눈 empezar inundar desastre celebrar ya que ya que estilo tradicional crecimiento orar occidental empezar inundar desastre celebrar 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 y lai ya que y lai ya que ya que ya que ya que ya que ya te ya que Tradicional. Crecimiento. 发展 crecimiento 祈祷 祝祷 祈祷 祝祷 西 occidental 西 occidental 开始 empezar 开始 empezar 洪水 inundar 洪水 inundar 灾害 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 地震 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 風 风 冰 冰 冰 冰 冰 温 仍然 todavía 仍然 todavía 灰 hui, ceniza, hui, ceniza, puohuai, destruir, puohuai, destruir, estallar, fongbao, tormenta, wánchán, cena, wánchán, cena, nei, dentro, 内, dentro, 埋葬, enterrar, 埋葬, enterrar, 地震, 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 terremoto, 风, 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 viento, 仍然, 仍然, todavía, hui, hui, ceniza, puohuai, puohuai, destruir, 爆发, estallar, fongbao, fongbao, tormenta, wánchán, wánchán, cena, nei, nei, dentro, 埋葬, 埋葬, enterrar, 地震, terremoto, 地震, terremoto, 风, viento, 风, viento, 仍然, todavía, 仍然, todavía, 仍然, todavía, hui, ceniza, hui, ceniza, 破坏, destruir, puohuai, destruir, puohuai, destruir, 破坏, destruir, 爆发, estallar, 爆发, estallar, 风, 风, 暴, tormenta, tuormenta, 风, 暴, tormenta, tuormenta, 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 kitchen, cena 晚餐 cena 内 dentro 内 dentro 埋葬 enterrar 埋葬 enterrar 除了 excepto 除了 excepto 电池 batería 电池 batería 慈善机构 caridad 慈善机构 caridad 怪物 monstruo 怪物 monstruo 完成 completar 完成 completar 未来 futuro 未来 futuro lei cansado 驾驶 conducir 驾驶 conducir conducir 敢 sentido 敢 sentido 速度 velocidad 速度 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 除了 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 excepto caridad 怪物 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 monstruo 完成 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 completar completar 未来 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 futuro 未来 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 可能 驕驶 驕驶 conducir 趕 感 趕 速度 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 Excepto 電池 Batería 慈善機構 Caridad 怪物 Monstruo Monstruo 完成 Completar 未来 futuro Lai Kamsado Jangshi Conducir Jangshi Conducir Kan Sentido Gan Sentido Sudu Velocidad Sudu Velocidad Tui Empujar Tui Empujar Jhao Yen Comprobar Jhao Yen Comprobar 中ban costo 中ban costo 趁 Sistema Paga Paga Sistema Sistema Acto Sistema Mundo Mordedura Tui Empujar Tui Comprobar Tui 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 Sistema Gónlt 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 Paga Sigi Sigi Sigulo Fā certificates Acto Sījié Sījié Mundo Mordedura Empujar Comprobar Comprobar 成本 Costo Sebang Sistema Sistema Paga Paga Mundo Mordedura Hacer Hacer Medida Shemmi Misterio Shemmi Misterio Jiandan Sencillo Jiandan Sencillo Mu Tumba Mu Tumba Gongju Heramienta Gongju Heramienta Yojiajji Valioso Yojiajji Valioso Shih 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 Hacer Hacer, 其中, 其中 Entre, 古, 古 Antiguo, 鸡, 鸡 Máquina, 测量, 测量 Medida, 神秘, 神秘 Misterio, 简单, 简单 Sencillo, 木 Tumba, 工具, 工具 Herramienta, 有价值 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 Valioso 使 Hacer 使 Hacer 其中 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 浅量, medida. 神秘, misterio. 神秘, misterio. 简单, sencillo. 简单, sencillo. 木, tumba. 木, tumba. 工具, herramienta. 有价值, valioso. 砖, ladrillo. 皇帝, emperador. 皇帝, emperador. 交通, tráfico. 交通, tráfico. 安, prensa. 安, prensa. 朋友, amigo por correspondencia. 朋友, amigo por correspondencia. 趕射, chorro. 趕射, chorro. 趕射, chorro. 放大, enfocar. 放大, enfocar. 放大, enfocar. 放大, enfocar. 落后, retraso. 往, hacia. 往, hacia. 金字塔. 平amide. 金字塔. Pirámide Juan Ladrillo Juan Di Emperador Jiao Tong Tráfico Prensa Pillo Amigo por correspondencia Pinshe Chorro Enfocar Retraso Retraso Hacia Jinzita Jinzita Pirámide Juan Ladrillo Juan Ladrillo Juan Di Emperador Juan Di Emperador Jiao Tong Tráfico Jiao Tong Tráfico Tráfico An Prensa An Prensa An Prensa Biyo Amigo por correspondencia Biyo Amigo por correspondencia Biyo Chorro Chorro Pinshe Chorro Chorro Fangda Enfocar Fangda Enfocar Lohau Lohau Retraso Lohau Retraso Lohau Wang Hacia Wang Hacia Jinzita Pirámide Jinzita Pirámide Wai Exterior Wai Exterior Faijichang Aeropuerto Faijichang Aeropuerto Chao Super Chao Super Puping Pavimentar Puping Pavimentar Renzen Serio Renzen Serio Yengjie Saludar Yengjie Saludar Zengjia Incrementar Zengjia Incrementar Incrementar Zengjia todavía costoso 失敗 外 exterior 飞機場 aeropuerto super pulping pavimentar serios saludar 增加 incrementar 然 然 todavía 昂貴 costoso 失敗 fallar exterior 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 飞機場 aeropuerto 飞機場 aeropuerto 超 super 超 super puding 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 pud ideals ro NIAN serio r siblings salud r r tym jie salud r mud ZENGJA, INCREMENTAR. ZENGJA, INCREMENTAR. RAN ER, TODAVÍA. RAN ER, TODAVÍA. ANGUI, COSTOSO. ANGUI, COSTOSO. SÍBAT, FALLAR. SÍBAT, FALLAR. WÙNHUA, CULTURA. WÙNHUA, CULTURA. GÚDU, SOLITARIO. GÚDU, SOLITARIO. TAU, ROBAR. TAU, ROBAR. GÍ, POYO. GÍ, POYO. WANSHAN, PERFECTO. WANSHAN, PERFECTO. SHÍCIAN, DARSE CUENTA DE. SHÍCIAN, DARSE CUENTA DE. WÙ, YA SEA. WÙ, YA SEA. SUIRIAN, A PESAR DE QUE. SUIRIAN, A PESAR DE QUE. WÙ, BRAZO. WÙ, BRAZO. MÁNG, CIEGO. MÁNG, CIEGO. WÙNHUA, WÙNHUA. WÙNHUA. ROBAR. GÍ, GÍ. POYO. WANSHAN, WANSHAN. WANSHAN. WÙ, YA SEA. SUIRIAN, SUIRIAN. A PESAR DE QUE. WÙ, WÙ. WÙ, BRAZO. MÁNG, MÁNG. CIEGO. WÙNHUA, CULTURA. WÙNHUA, CULTURA. GÚDU, SOLITARIO. GÚDU, SOLITARIO. TAU, ROBAR. GÚDU, SOLITARIO. TAU, ROBAR. GÍ, POYO. GÍ, POYO. WANSHAN, PERFECTO. WANSHAN, PERFECTO. SHICIEN, DARSE CUENTA DE. SHICIEN, DARSE CUENTA DE. HUO, YA SEA. HUO, YA SEA. SUIRIAN. A PESAR DE QUE. SUIRIAN. A PESAR DE QUE. B. Brazo. B. Brazo. Mang. Ciego. Mang. Ciego. Jiao lian. Entrenador. Jiao lian. Entrenador. Fang xian. Dirección. Fang xian. Dirección. Jij nan. Guía. Jij nan. Guía. Sze shu. Operación. Sze shu. Operación. Ji. Polo. Ji. Polo. Kung lü. Poder. Kung lü. Poder. Lú sien. Ruta. Lú sien. Ruta. Si lié. Serie. Si lié. Serie. Shishu. Perder. Shishu. Perder. Jian yi. Sujerir. Jian yi. Sujerir. Jiao lian. Jiao lian. Jiao lian. Entrenador. Fang xian. Fang xian. Fang xian. Dirección. Sze nan. Sze nan. lanzней. Sze shu. Sze shu. Sze shu. Operación. Ji. Ji. Tzi. Polo. Kung lü. Kung lü. Poder Luzien Luzien Ruta Silie Silie Serie Sistir Perder Sujerir Jiao Lian Entrenador Jiao Lian Entrenador Fong Xiang Dirección Fong Xiang Dirección Zhi Nan Guia Zhi Nan Guia Shou Shu Operación Shou Shu Operación Zhi Polo Zhi Polo Kung Lü Poder Kung Lü Poder Luzien Ruta Luzien Ruta Ruta Luzier Sílie Série 系列, serie, 失去, perder, 失去, perder, 建议, sugerir, 建议, sugerir, 曲奇饼, galleta, 曲奇饼, galleta, 快火, alegre, 快火, alegre, 钻石, diamante, 钻石, diamante, 扎眼, centelleo, 扎眼, centelleo, 手脑, cumbre, 手脑, cumbre, 手脑, cumbre, 鼓, tambor, 鼓, tambor, 真, verdaderamente, 真, verdaderamente, 真, verdaderamente, 团圆, reunión, 团圆, reunión, 分离, separar, 分離, separar, 区别, diferencia, 区别, diferencia, 区别, diferencia, 区奇饼, 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 galleta, 快火, 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 金火, al 金石,鑫石,钻石,鑫石, diamante, 根, childe, hidden,해야on, centelleo, 手脑,朗脑, Cumbre Tambor Verdaderamente Reunión Separar Diferencia Chúchí Bíng Gálleta Quaihuo Alegre Zunshí Díamante Záyén Centelléu Záyén Centelléu Shounau Cumbre Shounau Cumbre Gú Tambor Gú Tambor Zhen Verdaderamente Zhen Verdaderamente Tuanyuan Reunión Tuanyuan Reunión Zhen Lí Zhen Lí Separar Zhen Lí Separar Zhen Lí Zhen Lí Ngú Conquistar Zhehú Dún Imersión Dú Dú Dún 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 Ma Caballo Jishu Tecnología Jishu Tecnología Man Lento Man Lento Kwan Amplio Kwan Amplio Diénhua Teléfono Diénhua Teléfono Cánfei Cánfei Minus Válido Zengfu Conquistar Zan Inmersión Inmersión Sinai Sinai Amado Choulo Choulo Feo Ma Caballo Jishu 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 Tecnología Man 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 Lento Kwan 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 Amplio Amplio Dienhua Amplio Dienhua 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 Teléfono Dienhua emsu No Kwan No Dienhua 征服, conquistar 战, inmersión 心愛, amado 丑陋, feo 馬, caballo 技術, tecnología 技術, tecnología 慢, lento 慢, lento 寬, amplio 寬, amplio 電話, teléfono 電話, teléfono 腦, cerebro 腦, cerebro 短, corto 交換, intercambiar 交換, intercambiar 幾乎不, apenas 幾乎不, apenas 千, dirigir 允許, permitir 允許, permitir 音樂加, músico 音樂加, músico 演出, realizar 演出, realizar 飞行員 飛行員 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 偎乘 火車 盯心 彼 gespannt Command spray sont 順,照看 髒 Corto. Gianghuan. Gianghuan. Intercambiar. Jijhu bu. Jijhu bu. Apenas. Chien. Chien. Dirigir. Juinxu. Juinxu. Permitir. Yinyue jia. Yinyue jia. Músico. Jienchu. Jienchu. Realizar. Feixingyuan. Feixingyuan. Piloto. Quanxin. Guanxin. Cuidado. Nau. Cerebro. Nau. Cerebro. Duan. Corto. Duan. Corto. Gianghuan. Intercambiar. Gianghuan. Intercambiar. Gianghuan. Giuhu bu. Apenas. Giuhu bu. Apenas. Chien. Dirigir. Chien. Dirigir. Yuinxu. Yuinxu. Permitir. Yuinxu. Permitir. Yinyue jia. Músico. Yinyue jia. Músico. Yanchu. Realizar. Yanchu. Realizar. Realizar. Feixingyuan. Piloto. Feixingyuan. Piloto. Guanxin. Cuidado. Guanxin. Cuidado. Duli. Independencia. Duli. Independencia. Chenwei. Volverse. Chenwei. Volverse. 比赛. Concurso. 比赛. Concurso. Gianghuan. Junjin. Compañerismo. Gianghuan. Compañerismo. Uyín. Voz. Uyín. Voz. Changshisban. Koro. Changshisban. Koro. Shoukui. Avergonzado. Shoukui. Avergonzado. Renqyuan. Multitud. Renqyuan. Multitud. Chanchi. Menos. Chanchi. Menos. Yifengcian. Centavo. Yifengcian. Centavo. Duli. Duli. Independencia. Chenwei. Chenwei. Volverse. Bisai. Bisai. Concurso. Gianghuan. Gianghuan. Compañerismo. Uyín. Uyín. Voz. Changshisban. 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 Koro. Shoukui. Shoukui. Avergonzado. Renqyun. Renqyun. Multitud. Cienqy. Cienqy. Menos. Yifengcian. Yifengcian. Centavo. Duli. Independencia. Duli. Independencia. 成为, volverse 成为, volverse 比赛, concurso 比赛, concurso 讲学金, compañerismo 讲学金, compañerismo 语音, voz 唱诗班, coro 羞愧, avergonzado 羞愧, avergonzado 人群, multitud 减去, menos 减去, menos 一分钱, centavo 一分钱, centavo 律师, abogado 律师, abogado 重, pesado 重, pesado 通讯, comunicación 通讯, comunicación 通讯, comunicación 桌面, escritorio 桌面, escritorio 网站, sitio web 网站, sitio web 华记, cómic 华记, cómic 手提, portátil 手提, portátil 英里,英里 英里, milla 英里, milla 英里, milla 饮食, dieta 饮食, dieta 饮食, dieta 百万, millón 百万, millón 律师,律师 管治, burned 博士, abogado 重,重 重 重 硕UP奖 重 重 桌面, vest. 上 网站 Sitio Web 网站 Comic 首題 手題 Portátil, unir Milla, unir Dieta, unir Milión Abogado Pesado Comunicación Escritorio Sítio web Sítio web Comunic Comunic Comunicación 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 Dieta Bajwan Millión Bajwan Millión Yúxiu Excelente Yúxiu Excelente Cuyuan Teatro Cuyuan Teatro Teatro 消失 Desaparecer 消失 Desaparecer Cúiz dú Tomob Tàu Tátu 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 tarjeta postal experiencia zang sucio excelente teatro desaparecer frase 塗料 pintar oficina 少数 pocos tarjeta postal 經驗 experiencia zang sucio excelente excelente teatro 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 pintar 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 oficina 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 experiencia zang sucio sítu ver zong se marrón er mientras 而 Mientras 鉛筆 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 运动 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 小说 Ficción 小说 Ficción 脂肪 Gordo 脂肪 Gordo 信封 Sobre 信封 Sobre 选择 Escoger 选择 Escoger 杂志 Revista 杂志 Revista 试图 试图 颜色 颜色 棕色 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 综色 运动 Movimiento 小说 小说 Ficción 脂肪 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 信封 信封 选择 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 杂志 杂志 选择 试图 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 棕色 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 小说 Ficción 脂肪 Gordo 脂肪 Gordo 信封 Sobre 信封 Sobre 选择 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 杂志 revista 杂志 revista 周期 周期 图书馆 Biblioteca 图书馆 Biblioteca 站 站 estación 站 站 estación 钢琴家 Pianista 钢琴家 Pianista 上升 subir 上升 subir 形成 formar 形成 formar 原因 por qué 原因 por qué 云 nube nube corriente corriente nambuda del sur nambuda del sur zhou qi zhou qi ciclo tusuguan tusuguan biblioteca zhan zhan estación kang qin jia kang qin jia pianista shang sheng shang shen subir xing cheng xing cheng formar food por qué may queen shang pan change pan annie Corriente. Nan Buda. Nan Buda. Del sur. Zhouqi. Ciclo. Zhouqi. Ciclo. Tushu Guan. Biblioteca. Tushu Guan. Biblioteca. Zhan. Estación. Zhan. Estación. Gangqinjia. Pianista. Gangqinjia. Pianista. Sangsheng. Subir. Sangsheng. Subir. Xingcheng. Formar. Xingcheng. Formar. Yuanyin. Por qué. Yuanyin. Por qué. Yun. Nube. Yun. Nube. Tangqian. Corriente. Corriente. Tangqian. Corriente. Nan Buda. Del sur. Nan Buda. Del sur. Yan'yu. Yan'yu. Habla. Yan'yu. Habla. Hao. Haullido. Hao. Haullido. Da'jie. Da'jie. Avenida. Da'jie. Avenida. Guòmin. Nacional. Guòmin. Nacional. Bin'yu. Objeto. Bin'yu. Objeto. Baomiju. Palomitas de maíz. Baomiju. Palomitas de maíz. Guòmin. Clásico. Guòmin. Clásico. Hepingda. Pacífico. Hepingda. Pacífico. Gónzuo shi. Estudio. Gónzuo shi. Estudio. Yueding. Cita. Yueding. Cita. Yan'yu. Yan'yu. Habla. Hao. Hao. Haujido. Da'jie. 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 Avenida. Guòmin. Guòmin. Nacionál. Bin'yu. Bin'yu. Objeto. Baomiju. 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 Palomitas de maíz. Guòmin. Guòmin. Clásico. Hepingda. Hepingda. Pacífico. Gónzuo shi. Gónzuo shi. Gónzuo shi. Estudio. Yueding. Yueding. Cita. Yan'yu. Habla. Yan'yu. Habla. Hao. Haullido. Hao. Haullido. Da'jie. Avenida. Da'jie. Avenida. Guòmin. Nacional. Guòmin. Nacional. Bin'yu. Objeto. Bin'yu. Objeto. Baomijuá. Palomitas de maíz. Baomijuá. Palomitas de maíz. Guudian. Guudian. Clásico. Guudian. Clásico. Hepingda. Pacífico. Hepingda. Pacífico. Estudio. Estudio. 工作室. 工作室. Estudio. Yue ding. Zipa. Yue ding. Zipa. Dí mien. Suelo. Dí mien. Suelo. Te bié. Especial. Te bié. Especial. Pyun'jin. Promedio. Pyun'jin. Promedio. Wendu. Temperatura. Wendu. Temperatura. Wurran. Contaminar. Wurran. Contaminar. Baogau. Informe. Baogau. Informe. Bing. Hielo. Bing. Hielo. Ronghua. Derretir. Ronghua. Derretir. Kuaizu. Rápido. Kuaizu. Rápido. Yú. Lluvia. Yú. Lluvia. Dí mien. Dí mien. Suelo. Tè bié. Tè bié. Especial. Pyun'jin. Pyun'jin. Promedio. Wendu. Wendu. Temperatura. Wurran. Wurran. Wendu. 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 rápido lluvia suelo especial promedio 温度 temperatura 污染 contaminar 報告 informe 冰 hielo derretir derretir abajo quemar quemar clima clima 影響 efecto 影響 efecto 水平 nivel 生產 produce 低 bajo 難 difícil 難 難 difícil en a lo largo en a lo largo a lo largo en a lo largo abajo shawshang 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 quemar quemar chi hou chi hou clima 影響 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 efecto 水平 水平 nivel sheng chan sheng chan sheng chan produce ti ti bajo b chan 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 b bi xD lab abajo xD Xiamian, abajo. Shaoshang, quemar. Shaoshang, quemar. Qihou, clima. Qihou, clima. Yungshang, efecto. Yungshang, efecto. Shuiping, nivel. Shengshan, produce. Di, bajo. Tí, bajo. Nán, difícil. Nán, difícil. Yán, a lo largo. Yán, a lo largo. Tí, bajo. Qienpao, billetera. Qienpao, billetera. Ba gong, huelga. Ba gong, huelga. Jue ding, decidir. Jue ding, decidir. Qe cheng, curso. Qe cheng, curso. Quan, bote. Quan, bote. Hai, mar. Hai, mar. Sui chau, dormido. Sui chau, dormido. Sang, sobre. Sang, sobre. Mu, de madera. Mu, de madera. Sia chen, lavabo. Sia chen, lavabo. Qien shui, bucear. Qien shui, bucear. Ba gong, ba gong. Huelga, jué ding, jué ding. Decidir. Qe cheng, kue cheng. Qurso. Chuan, chuan. Bo te. Hai, hai. Mar. Sui chau. Sui chau. Dormido. Sang, sang. Sobre. Mu, mu. De madera. Sia chen. Sia chen. Lavabo. Lavabo. Chiishui. 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 Bucear. Ba gong. Huelga. Ba gong. Huelga. 决定, decidir 课程, curso 船, bote 船, bote 海, mar 睡着, dormido 上, sobre 木, de madera 下尘, lavabo 浅水, bucear 浅水, bucear 银, plata 玻璃, vaso 玻璃, vaso 囊圆, energía 囊圆, energía 风扇, ventilador 风扇, ventilador 资源, fuente 仙女, hada 故事, cuento 故事, cuento 所有者, propietario 所有者, propietario 运气, suerte 运气, suerte 行, fila 行, fila 行, fila 淫,淫 淫 玻璃 玻璃,玻璃 玻璃,玻璃 電子 玻璃 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 Hada 故事 Cuento 所有者 Propietario 运气 Suerte 行 Fila 銀 plata 銀 plata Poli Vaso Nangyuan Energía Nangyuan Energía Fongshan Ventilador Fongshan Ventilador Ziyuan Fuente Ziyuan Fuente 仙女 Hada 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 Yunci Yunci Suerte Suerte Yunci Suerte Hing Fila Hing Fila Hing Fila gris 现金 efectivo cadena 事故 accidente 返回 regreso engañar corte corte 心神 mente 心神 mente 度计 celos 北 norte 灰色 灰色 gris 现金 现金 efectivo 练 cadena 事故 accidente 返回 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 regreso 作弊 作弊 engañar 法庭 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 corte 心神 心神 mente mud 灵 渠 温要 温辫 急 登 温辫 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 wondering 温辫 温辫 荤辫 辪 温辫 efectivo 现金 efectivo lien cadena lien cadena 事故 accidente 事故 accidente 返回 regreso regreso 作弊 engañar 作弊 engañar corte corte mente mente descubrir 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 explique explique 说明 explique 科学 científico experiment 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 目的 propósito 目的 propósito 某处 algún algún lado algún lado 天鹅 cisne 天鹅 cisne shi mojado shi mojado zey ladrón zey ladrón 法官 juez juez 法官 juez 發現 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 el descubre descubre 说明 explique 科学 científico experiment 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 目的 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 propósito 某处 某处 algún lado 天鹅 天鹅 cisne shi shi mojado zey zey ladrón 法官 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 juez 發現 descubrir 發現 descubrir 说明 explique 说明 explique 科学 científico científico 科学 científico experiment 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 目的 propósito 目的 propósito 某处 algún lado 某处 algún lado 天鹅 cisne cisne shi mojado shi mojado zey ladrón zey ladrón faguan juez faguan juez colian lástima colian lástima honghao hornear 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 xinxian fresco xinxian fresco jixi continuar jixi continuar 突然 repentino huxii respirar huxii respirar respirar chuan gao asesorar chuan gao asesorar 明治的 sabio 明治的 sabio yungbi acuñar yungbi acuñar 同学 compañera de clases 同学 compañera de clases colian colian lástima honghao hornear hornear xinxian 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 fresco xinxian 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 Repentino. Respirar. Asesorar. Sabio. Acuñar. Compañera de clases. Lástima. Hornear. Hornear. Repentino. Repentino. Respirar. Respirar. Asesorar. Asesorar. Sabio. Sabio. Yungbi. Acuñar. Yungbi. Acuñar. Compañera de clases. Compañera de clases. 先生. Señor. 先生. Señor. Daishu. Kanguro. Daishu. Kanguro. Yijing. Ya. Yijing. Ya. 通过. Vía. 通过. Vía. Udang. Techo. Udang. Techo. Pánlan. Codicioso. Pánlan. Codicioso. Biao ti. Título. Biao ti. Título. ¿Chen gin? Siempre. ¿Chen gin? Siempre. ¿Cafei dien? Café. ¿Cafei dien? Café. ¿Hua shuè? Esquí. ¿Hua shuè? ¿Esquí? ¿Xien sheng? Señor Señor 袋鼠 袋鼠 Canguro 已經 已經 Ya 通過 通過 Vía Uding Techo Pantan Pantan Codicioso Pantan 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 Titulo Vamos ado Siempre Café Café Pagtan Ski D Creator señor 先生 señor 袋鼠 canguro 袋鼠 canguro 已经 ya 已经 ya 通过 vía 通过 vía 屋顶 techo 屋顶 techo 攀斓 codicioso 攀斓 codicioso 標題 título 標題 título lo 曾经 siempre 曾经 siempre Cáfé dién, café Cáfé dién, café Hua shue, esquí Hua shue, esquí Zou dao, pasillo Zou dao, pasillo Huyuyán, miembro Huyuyán, miembro Mienbó dién, panadería Mienbó dién, panadería Zihui, sabiduría Zihui, sabiduría Lengjing, calma Lengjing, calma Jinchang, nervioso Jinchang, nervioso Bí, pared Bí, pared Lliang, brillante Lliang, brillante Huán zhe, paciente Huán zhe, paciente Zihui, parecer Zihui, parecer Zou dao, zou dao Pasillo, huyuyán Huyuyán, miembro Mienbó dién, miembó dién Panadería, zihui, zihui Sabiduría, lengjing Lengjing, calma Jinchang, jinchang Nervioso, bí, bí Pared Lliang, liang Brillante Huán zhe, huán zhe Paciente Zihui, zihui Parecer Zou dao, pasillo Zou dao, pasillo Huayuán, miembro Huayuán, miembro Mienbó dién Panadería Mienbó dién Panadería Zihui Zihui Sabiduría Zihui Zihui Sabiduría Lengjing Calma Lengjing Calma Jinchang Nervioso Nervioso. Pared. Brillante. Paciente. Paciente. Sijú. Parecer. Ciengú. Prisión. Sué. Tarifa. Tarifa. Cruzar. Ciengú. Cruzar. Hedio. 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 Apreciar. Apreciar. Yá. Pato. Yá. Pato. Cang. Pistola. Cang. Pistola. Qí. Bandera. Qí. Bandera. 意见, opinión,很快, con rapidez,很快, con rapidez,监狱,监狱 prisión,帅,帅, tarifa,交叉,交叉, cruzar,事实,事实 hecho,欣赏,欣赏 apreciar, ya, ya pato,枪,枪 pistola, qi bandera,意见,意见 opinión,很快,很快 con rapidez jianyu, prisión, jianyu, prisión 帅, tarifa,帅, tarifa jianyu, cruzar, jianyu, cruzar 事实, hecho jianyu, apreciar xin shang, apreciar ya, pato, ya, pato ya, pato yianyu, 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 opinión han kuai, con rapidez con rapidez han kuai, con rapidez con rapidez jianyu, 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 j Cortina 足球 Football 足球 Football Waiyu Mentira Waiyu Mentira 小鴨 小鴨 Hanabon 當然 當然 ciertamente Fuhua Fuhua Escotilla 市長 Alcalde Campana Niiiai Niai Mimar In de In de Ganar 窗帘 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 Cortina 足球 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 Anabon 當然 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 botilla 市長 alcalde 市長 alcalde chong campana chong campana ni ai mimar ni ai mimar 贏得 ganar 贏得 ganar 窗帘 cortina 窗帘 cortina 足球 football 足球 football 窗帘 窗帘 mentira 窗帘 mentira 小家 hanabon 小鸭 hanabon 窗帘 小鸭 小鸭